¿Qué es Honduras Diversa? En Honduras Diversa lo que tratamos de hacer es crear espacios seguros para los adolescentes y jóvenes LGTB. Es por eso que en el país prácticamente mi labor es como que dedicarme a hacer la acción política con universidades, empresas privadas. Hablar de Honduras es hablar de un país como el de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene diferentes problemas, problemas sociales, políticos, de corrupción, de narcotráfico, de violencia, de malas y pandillas. Entonces, ¿cómo Honduras se puede considerar un tercer país seguro? Si cada año asesinan a más de 10.000 personas de forma violenta, el gobierno, el ejército, las maras y pandillas. Bueno, la violencia en el país es generalizada, pero ataca específicamente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, personas adultas mayores, los jóvenes, que son las principales víctimas de la violencia en el país, y la población LGTBI. Desde el año 2009 se registran más de 358 crímenes contra personas lesbianas, gay y trans en el país. Y no es una simple muerte. Es muerte cuando es un crimen de odio porque te degollan, te pegan más de 5 disparos, te asfixian y te dejan en la calle con los pantalones abajo, semidesnuda. Esto no es un simple asesinato. Aparte que la violencia se ha naturalizado increíblemente, la violencia directa, porque ya estamos acostumbrados a recibir insultos, golpizas, violaciones de derechos humanos por parte de las entes de seguridad. Y todo esto no se registra, no se denuncia, por la misma impunidad que impera en el país. Porque el gobierno de Honduras es incapaz de poder investigar, sancionar y reparar los daños de todas las víctimas en el país. Es por eso que la mayoría de la población LGTBI de Honduras decide emigrar, ya sea para Europa, Costa Rica, que prácticamente lo tenemos a la par, Panamá y Estados Unidos. Las caravanas en Honduras es un fenómeno social y lo que se trata de demostrar y lo que se entiende es que en Honduras estamos jodidos, como decimos allá, de que el simple hecho de que salgan más de 5.000 personas del país en una caravana migrante es porque las cosas están fallando. Y las personas LGTBI ha sido muy bueno porque se han organizado en estas caravanas, se han protegido entre ellos y ellas mismas, pero que sus anécdotas y sus historias lo que cuentan es que siguen sufriendo la misma discriminación, violencia, agresiones sexuales. Yo tuve que salir de mi país porque fui víctima de amenazas, igual de persecución, porque asesinaron a mi primo cuatro días después de que llegué a mis amenazas. Yo antes del 5 de octubre nunca me imaginé que iba a salir del país, nunca me imaginé que iba a estar aquí, para ser muy sincero. Pero luego que ya empieza la persecución y la sientes más fuerte, sientes que si no sales del país, que si no te desplazas para otra ciudad, que si no te vas para casa de tus amigos, te pueden asesinar a ti o pueden seguir asesinando a tu familia. Y no solo soy yo, hay muchas más personas que también están pasando por lo mismo en el país. Nos vemos como lo que pasó el 18 de julio, que se acusaron a cuatro líderes garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz de la Ceiba, de los cuales todavía no se ha investigado. Desde el momento que llegué al aeropuerto sentí como una tranquilidad increíble porque sabía que, bueno, que me tenía que olvidar, que me tenía que desapegar de todo eso malo que estaba pasando. Sabía que esto era como un respiro para poder crecer personal y profesionalmente. Que las oportunidades que iba a tener aquí jamás las iba a tener en Honduras, una porque soy un joven. Y Honduras es un país demasiado autocentrista en el sentido de liderazgos y el desapego familiar. Es algo súper increíble. El desapego de mis mascotas, de mis amistades, el llegar a una nueva realidad. Tenemos que entender que las amenazas no vienen directamente, muchas veces no vienen directamente de gobierno ni de los grupos antiderechos, sino que vienen y nacen de todos los discursos de hoyas que son promovidos en los medios de comunicación por políticos, líderes religiosos o personas influyentes que tienen una opinión negativa en contra de los liderazgos, en contra de la agenda LGTBI, ya que somos tachados por los grupos antiderechos como que queremos interponer una ideología de género. Porque en el país se sigue hablando de que la homosexualidad es una enfermedad, de que no vamos a ir al infierno, de que tenemos demonios por dentro. Y luego de eso la población es quien te da persecución, porque luego viene un religioso y empieza a decir todo lo que yo acabo de decir y al día siguiente y a los siguientes días empiezan a matar a las compas trans, empiezan a matar a los compas gays, a las compas lesbianas, empieza más la represión contra todas esas personas que están en el proceso de salir del clóset y es aquí cuando empiezan a sofrir más violencia por sus familiares. Muchas veces se suicidan y eso no se registra. No hay ningún tipo de registro en el país por suicidio de una persona LGTBI. Pero sabemos que existen porque en Honduras se siguen practicando las terapias de conversión y las prácticas reparativas. Y es algo muy doloroso porque son torturas y que te van a seguir persiguiendo por años porque son cosas bastante difíciles de superar. Bueno, el estar aquí también, permitirnos poder hacer una agenda política con diferentes actores sociales ha sido algo como que bastante gratificante. Protección para mí significa estar cómodo, estar seguro en todos los sentidos, en salud, alimentación y que no solamente la protección personal, sino que también buscando la protección familiar, la protección colectiva. El retorno sí que me ha venido a generar un problema interno súper grande porque cuando salí de Honduras en febrero, la situación no estaba tan mal como está ahora. No había COVID en el país, no se había incrementado un 7% la pobreza, no habían despedido la mitad de los empleados del país. La violencia no estaba tan agudizada y por el mismo tiempo con muchas ganas de regresar porque tenemos una agenda organizativa que queremos entrar en marcha. Tenemos que seguir poniendo la mirada de la agenda LGTB en la agenda pública del país. ¡Gracias! 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 Gracias.